El barge es una verdadera necesidad en la Liga MX y los directivos lo saben. En una edición más del Clásico de Clásicos, el América perdió la oportunidad de arrebatarle el liderato a su archirrival Cruz Azul. Si el video arbitraje se hubiera hecho presente, la historia sería muy distinta, ya que el gol marcado por Alan Pulido al minuto 59 causa una gran polémica. Una jugada formulada por un robo de José Carlos Van Ranking llevó a Chivas a la línea final, donde desde la banda un centro a Pulido le ayudó a hacer un disparo que significó el primer gol del rebaño. Tras esta anotación, las redes explotaron al argumentar que el gol no debió contar, ya que se da por una jugada fuera de lugar. Y aunque América terminó empatando en los últimos minutos del encuentro, lo que fue la tercera diana de Pulido esta temporada fue lo que acabó con las ilusiones americanistas de subir en la tabla general y ahora siguen en segundo sitio por debajo de la máquina, por lo que llegar a la liguilla con el liderato se ve aún más complicado. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.